PIN DE EMPLIEC Mana, mana Mana, mana Mana, mana Venga, vamos allá Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Romember V2 Bueno, comenzamos con este Curiosity que nos manda Peter, jefe Bueno, ya veis ahí un poquito la historia que me cuenta Vamos, él básicamente es que él se creó un Fultra y después al tiempo Pues se enciende la consola Quiere jugar el foodtrap que se hizo en su día Y ahora resulta que no puede jugar Y tampoco puede hacerse otro foodtrap Porque tiene que terminar este No puede hacer nada, ¿no? Y no puede jugar ningún foodtrap Bueno, si os pasa esto, lo mejor es que Acudáis a ayuda de EA Spot, ¿vale? Que este tipo de cosas Sí que la suelen solucionar Bueno, este es mío, ¿no? Más que un Curiosity es una queja, ¿no? ¿Por qué sale el portero? ¿Por qué sale el portero para hacer eso, no? Perdemos el balón Chicos, yo ese tipo de cosas no entiendo Para empezar, no entiendo por qué el portero tiene que salir Fijaros, esto es modo club Es a favor, ¿no? Tenemos el balón, nos lo roban Fijaros la salida que va a hacer el portero Arrollando al rival Y después el defensa le mete un tremendo patador Y encima saque de puerta O sea, es que encima saque de puerta Bueno, esto es para fliparlo, ¿vale? Ya digo, a veces pasa a favor, a veces pasa en contra Pero es que Lo veo tan absurdo Bueno, y otra más, ¿no? Aquí tenemos el balón con Cristiano Ronaldo Vamos a ver qué hace Cristiano Ronaldo Fijaros el marcador 3 a 2 vamos perdiendo Minuto 90 El gol está medio hecho Bolas y flick ¿Es gol o no es gol? La parada del portero Se irá afuera ¿Qué es lo que pasará? Pues eso Eso es lo que... Pero a mí... Pero que es Cristiano Ronaldo Pero... 3 a 2 Perdemos el partido Bueno, lo siguiente Lo siguiente es un Curiosity Que nos manda el señor Zebra Más que un Curiosity Es una duda, ¿no? Una pregunta bastante... Bueno, ¿habéis visto el penalti? ¿Habéis visto la ley de la ventaja? ¿Habéis visto que luego ha fallado Esa ventaja que tenía? Bueno, sobre esto hay bastante controversia Y habéis visto ahí la... Bueno, pues la regla, ¿no? De la ley de la ventaja dentro del área Si conlleva expulsión o no Ese jugador debería haber sido expulsado Según las normas, ¿no? Sobre si hay penalti o no Bueno, decir que en 1996 cambiaron esa norma Y lógicamente, bueno Hay penalti, o sea Hay ley de la ventaja o no Dentro del área Dependiendo de lo que opine el árbitro, ¿vale? Como hay una ventaja clara Un gol bastante evidente Pues se da la ley de la ventaja Pero al no haber sido gol Debería haber pitado penalti Y por supuesto Por supuesto haber expulsado al jugador Según mi criterio Decidme en los comentarios A ver qué penséis vosotros El siguiente también es del señor Zebra Y trata sobre un penalti bastante absurdo, ¿no? Bueno, fijaros Ahí ha habido penalti ¿Dónde? No lo sé Porque el jugador rival Es el que se abalanza sobre el portero, ¿no? Pues no, parece ser que no Fijaros Ahí es cuando El rival se abalanza Para intentar rebatar de cabeza Pero choca con el jugador Y acaban pitando penalti Y yo, es que es asombroso O sea, lo de este juego No, no, no No tiene nombre, ¿no? Con el tema de los árbitros Siempre es igual Otra más del señor Zebra Bueno, fijaros Aquí Como él Se va Se va absolutamente El portero El portero ha salido del área Con el balón en la mano Fijaros Totalmente Totalmente fuera del área Con el balón en las manos Y el árbitro Por supuesto No iba a pitar nada En fifas anteriores Sí que se pitaba esto, ¿vale? En este fifa Yo la verdad es que No suele ocurrir Pero oye, coño Si ocurre, pita la mano, ¿no? Que es bastante evidente Que ha sido mano Este nos lo manda Goods Figueroa Fijaros Un centro que el portero Intenta salvar con una segada Es que es ridículo, ¿no? Es ridículo Madre mía Los porteros como están Este es de Mindfoot Eso que acabáis de ver Es tarjeta roja Tarjeta roja por nada Esta, mil perdones Al chico que me lo mandó Que no sé quién es, ¿vale? Pero estáis viendo Que es el Olympique de Lyon Con todos los jugadores Del Real Madrid Esto nos lo manda Patricio GT Que, bueno Vais a ver Vais a ver Los goles tan absurdos ¿Vale? Que le suceden Bueno, fijaros Primero este Del portero Que yo no sé en qué estaba pensando ¿Vale? No solo es que no recoge el balón Sino que luego Al levantarse Se tropieza con él Y se acaba metiendo el balón En su propia portería Esto le pasa, digamos En contra Y ahora vamos a ver Un gol que le pasa A favor, ¿vale? Jugando también Bueno, pues ya veis Este es el gol, ¿vale? Tira desde ahí El portero Ya veis que lo ha sacado El rival, ¿vale? Y fijaros Porque eso acaba en gol Parece que va fuera Sí El balón se envenena De tal forma Que fijaros El balón parece que va Con control remoto Que no, o sea Es increíble, ¿no? O sea, el gol Vamos a ver una toma distinta ¿Vale? Golpea en el jugador Y fijaros como el balón Que va fuera Pero muy fuera Acaba cogiendo Un efecto endiablado Y se acaba metiendo El balón dentro De la portería De nuestro amigo Patricio Bueno, pues ¿Qué le vamos a hacer? Opa, Ericsson ahí Bueno, este es De Yule SDF Y fijaros El gol tan ridículo Que le acaban marcando ¿Vale? El rival va a centrar ahora Se va a dar la vuelta Va a centrar Va a hacer un buen centro La verdad El remate no está mal Pero el portero estaba ahí ¿Por qué no la coge? Se queda mirándolo Como atontado Solamente Dirigiendo la vista Hacia el balón Que pasa A escasos centímetros De su Cabellera, ¿no? Porque, bueno El pelocho este de portero Que tiene también Vaya tela Vaya telita con los porteros En fin Bueno Ahora Es también Yules El que dispara portería Con Falcao Y el portero Se lo detiene Porque el disparo Va al medio También, entre otras cosas Esto hay que decirlo Bueno El rival se hace con el balón Yules intenta quitárselo Ahí lo consigue Bueno El pase ahí Se la vuelve a interceptar Lo vuelve a recuperar Ojo Que se va a quedar solo Delante el portero Bueno El disparo al palo Otra vez al palo Otra vez al palo El portero titubea un poco Pero lo recoge Y bueno En fin Pues si no se puede marcar No se puede marcar Este nos lo manda Fran Mara Fijaros Porque me manda esto ¿Vale? Que es el equipo de boca Que el extremo izquierdo Tiene cero Y si os fijáis En las categorías ¿No? Tiene cero en altura Cero de peso Eh... Un definite Todo ¿Vale? Eh... Una estrella con... De filigranas Cero con el pie malo Cero en aceleración Cero en estirada Cero en todo ¿Vale? Eso sí Especialidades Tenía unas cuantas Bueno pues fijaros Es bastante curioso ¿No? ¿Cómo sería jugar un partido Con un jugador así? Daría el callo Bueno Aparte que no muestra Cómo se llama el jugador Adrián nos manda Este... Este clip ¿Vale? Que esto ya lo habíamos vivido antes ¿Vale? Lo que pasa es que bueno Fijaros es minuto 50 ¿Vale? Y pasa esto de los... De las aletas de tiburón Que comentaba yo Eh... Bueno y voy a pegar algunos saltos Para que veáis Todo lo que llega a durar ¿Vale? Esto es modo club Y bueno fijaros Como los jugadores Se pegan Se añade la ley de la ventaja Pero continúa ¿Vale? Continúa la ley de la ventaja Intentan ahí Bueno pegarse patadas Y demás Eh... Vamos a pegar un salto grande Ahí está Eh... Y bueno pues eh... Vais a ver como Dos de los jugadores Rivales Ahí se quedan como Medio muertos ¿No? Eh... Ahí tumbados los dos No se mueven Uno de ellos se levanta Se vuelve a tirar al suelo Se queda ahí Vamos a pegar otro salto más ¿Vale? Otro salto más grande aún Y vamos a irnos Porque bueno Pues tiene la genial Eh... De llevar a su jugador Se... Intentar seguir Eh... Esas... Esos tiburones ¿Vale? Esas aletas de tiburón Ahí estáis viendo Como la intenta seguir Cambia la cámara Muy bien ¿Vale? Y se va a ir hasta El área contraria Donde vais a poder apreciar Lo que comentaba yo En el capítulo anterior Que la portería se movía ¿No? Y vamos a ver la portería En su plenitud ¿Vale? Ahí la tenéis La portería está tumbada Joder O sea ¿Qué le pasa a esa portería? ¿Qué le pasa a esa portería? ¿No? Ya estáis viendo Que ya ha pasado Del minuto 50 al 70 ¿No? O sea 20 minutos ahí Dando vuelta a los jugadores Sin poder jugar Hasta que por supuesto Bueno Pues el... Los rivales abandonan ¿No? Porque dice Bah Estamos aquí perdiendo el tiempo Con la mierda de juego este Yo quizás Bueno Yo seguramente no hubiera hecho eso Porque me hubiera quedado grabando A ver qué gilipolleo se le ocurría Nueva se le ocurría Al juego ¿No? Porque vete a saber Con qué te sorprende Cuando se pone el juego Así de tonto ¿No? Bueno Ya estáis viendo Como Bueno Al final ya digo El rival abandona Nos vamos a otro clip Nos vamos a otro clip Que bueno Estos nos los manda Davidoff HD ¿Vale? Bueno Es el chico de los goles De la suerte de oro Como le llamé En un capítulo anterior Y me manda unos cuantos más Que mete con toda la suerte Del mundo ¿No? Primero Esa cantada de casillas Que se acaba metiendo autogol En un despeje de puños Cuando bueno En realidad le hicieron falta Este otro gol Que acaba rematando en plancha Después de que lo tumbaran al suelo Fijaros este centro Porque esto es la leche Ni el defensa Ni el portero Acaban cogiendo el balón Y Davidoff Mete gol Por todo el morro Y esta última Que bueno El rival tampoco sé Muy bien En que estaba pensando En echar el balón al suelo Davidoff le consigue Arrebatar el balón A la hora de tirar Le sale mal la jugada Pero da igual Casillas ya se encarga De meterse gol el balón Bueno chicos Pues hasta aquí El curiosity de hoy Ya sabéis Like ahí al vídeo ¿Vale? Like a estos curiosities ¿Vale? Mandarme más vídeos Si queréis En la descripción Bueno pues en la descripción Tenéis Todas mis redes sociales Por donde me podéis Mandar vuestros clips Y salir en el siguiente vídeo Y nada más Un saludito Bye bye La 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 la